En la historia gloriosa y terrible de las conquistas militares, hay un nombre que destaca por encima de todos los demás. Un guerrero, un rey, una leyenda, Alejandro Magno. Nunca ha habido otro como él en el mundo. Nacido de una madre despiadada. Y creía que su madre se comunicaba con un ser superior. Educado por un filósofo brillante. Uno de los pensadores más influyentes del mundo, Aristóteles. Motivado por un padre dominante. Desembainaban rápidamente las espadas y la sangre fluía con ligereza. Guerrero macedonio a los 14 años, general a los 18, rey a los 20. Al mando de 40.000 soldados ansiosos de guerra. Dejó un gran legado y una historia controvertida que han perdurado hasta nuestros días. Hace más de 2.000 años, este era el hogar de un hombre al que muchos consideran el guerrero más importante de la historia. Estamos en el norte de Grecia, en los restos de la antigua ciudad de Pella, donde se levantaba el palacio del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Alejandro fue educado aquí en el siglo IV a.C. para conquistar el mundo. Vamos a explorar el recorrido de esas conquistas que se produjeron a lo largo de 12 años y 40.000 kilómetros, y cubrieron los territorios de lo que ahora son Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Vamos a examinar la personalidad compleja de un hombre que quizás se consideraba a sí mismo un dios, pero que murió a los 32 años como un simple mortal. Al igual que Alejandro, nosotros también tenemos una misión, responder preguntas que se han hecho los historiadores durante siglos. ¿Quién fue Alejandro? ¿Qué lo motivaba? ¿Y cómo pudo conquistar un imperio tan vasto a una edad tan temprana? La mayor parte de lo que sabemos de Alejandro Magno procede de cuatro historiadores antiguos que escribieron varios cientos de años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Basaron sus manuscritos en los diarios de hombres que vivieron y lucharon junto a este guerrero legendario. Esos historiadores son Arriano, escritor y estadista griego, Diodoro de Sicilia, Curtio Rufo de Roma y el filósofo griego Plutarco, el único escritor que documentó la infancia de Alejandro y dedicó mucho tiempo a analizar su carácter. Cuando un retratista se propone crear un parecido, confía sobre todo en la cara y en la expresión de los ojos y presta menos atención a otras partes del cuerpo. Del mismo modo, intento yo estudiar las acciones que revelan el funcionamiento del alma. Y así empezamos la historia increíble de un hombre que vivió una corta vida de 32 años, pero consiguió la inmortalidad histórica. Estamos en el 356 a.C., el año del nacimiento de Alejandro. En una zona del norte de Grecia conocida como Macedonia, gobierna el rey Filipo II sobre una población que otros griegos consideran inferior. Tenemos la impresión de que los macedonios eran analfabetos, de que eran brutos, estaban por debajo del nivel cultural del que hacían gala muchos atenienses y de que además eran peligrosos, como demuestra el rey Filipo II. Pero los macedonios son muy ricos. Controlan zonas llenas de minas de oro y de plata. Filipo II explota esas riquezas al máximo. Reúne y entrena a un ejército que está entre los mejores del mundo. El reino de Filipo supuso un gran trauma para ellos. No entendían que el desorganizado reino macedonio se hubiera organizado de pronto, gracias a las minas, poseía un poder económico enorme. Pero donde hay poder, también hay pasión. En el año 357 a.C., Filipo, de 26 años, se apasiona por una joven llamada Olimpias, de la región griega de Lépiro. Pide su mano en matrimonio y Olimpias acepta convertirse en una de sus numerosas esposas. Tenía fama de casarse con una mujer distinta en cada campaña. Y la causa de ese comentario era que quería hacerse invulnerable diplomáticamente, contrayendo distintas alianzas. Filipo está enamorado de la belleza de Olimpias, pero no sabe que ella posee un lado salvaje, excéntrico, que está metida en cultos místicos y mitologías. Ella tiene un carácter fuerte y le interesa la política, la religión, pero sobre todo la dinastía. No se confundan. El interés principal de Olimpias a lo largo de su vida fue ver en el trono a su hijo Alejandro. Creo que se mostró muy despiadada en lo concerniente a la sucesión de su hijo Alejandro. El matrimonio de Filipo con Olimpias produce al rey preocupaciones y desafíos más grandes que los que tiene que afrontar en el campo de batalla. La noche antes de que se consumara el matrimonio, la novia soñó que un rayo golpeaba su vientre. Filipo se vio a sí mismo en un sueño sellando el vientre de su esposa y en el sello había la figura de un león. En otro momento, Filipo vio una serpiente tendida al lado de Olimpias mientras ésta dormía. Y eso debilitó y enfrió su pasión por ella. A partir de ese momento, se acostaba raramente con ella. O bien tenía miedo de que le lanzara algún conjuro diabólico. O creía que ella se comunicaba con un ser superior. La relación entre Filipo y Olimpias está destinada a ser tormentosa. Filipo vio personalmente en secreto a la serpiente que yacía en el lecho con Olimpias. La experiencia le preocupó mucho. A Zeus, el rey de todos los dioses griegos, se le representaba a menudo en forma de serpiente. Filipo siente un deseo ardiente por saber si el niño que nacerá de Olimpias ha sido engendrado por él o quizá, aunque inimaginable, por Zeus. Solo hay un lugar donde puede encontrar la respuesta. En el oráculo de Apolo en Delfos. Así era Delfos en el siglo IV a.C. Una ciudad próspera, centro de comercio, de religión y de competiciones atléticas. Esto es Delfos hoy. Las columnas del templo de Apolo se elevan todavía majestuosamente en la magnífica ladera desde la que se divisa el Golfo de Corinto. Cuando nosotros oímos las palabras oráculo de Delfos, lo que entendemos es el lugar. La persona era el profeta. Lo que decía era la profecía. Ese es el lugar sagrado que estaba dedicado a Apolo. Y Apolo era el dios del sol, el dios de la música y la poesía. Por otra parte, en Delfos, Apolo podía predecir el futuro a la gente. Y eso le daba un carisma especial. Por eso se llamaba oráculo. Y eso es el oráculo de Delfos. Dentro del oráculo se pueden ver los tesoros, las estatuas, las dedicatorias, el templo. Ese es el edificio más importante. Debajo estaba el sótano, la habitación sagrada. Y la sacerdotisa decía el futuro a la gente desde allí. En los meses anteriores al nacimiento de Alejandro, en el 356 a.C., solo hay una pregunta que Filipo quiera hacerle al oráculo de Delfos. ¿Su hijo será hijo de un mortal o de un dios? Filipo envía un emisario aquí a Delfos a consultar con el oráculo de Apolo sobre el significado de lo que ha presenciado. El oráculo, aunque no reconoce directamente que Alejandro sea hijo de un dios, le dice a Filipo que haga sacrificios a Zeus y lo reverencia por encima de las demás deidades. El oráculo añade que Filipo perderá la vista del ojo con el que se asomó al dormitorio y vio a Olimpia con la serpiente. Una profecía que se cumplirá dos años más tarde cuando Filipo es herido de gravedad en una batalla. Ese tipo de historias contadas por los historiadores antiguos se ven hoy con escepticismo. Todo el mundo dice oh, bueno, si te asomas por el ojo de la cerradura y ves a tu esposa refocilándose con una anaconda grande bueno, eso puede trastornarte un poco. Independientemente de su relación con los dioses el niño que nace de Olimpias en el verano del 356 a.C. está destinado a llevar victorias y tragedias a su país, su familia y a sí mismo con el nombre de Alejandro Magno. En la época del nacimiento de Alejandro Magno en el 356 a.C. las tropas de Filipo II están ocupadas ampliando el reino. En la región de Macedonia al norte de Grecia hay dos ciudades prominentes. Aigai llamada ahora Berejina es la primera capital Macedonia y sigue siendo un centro activo de devoción por la tradición arte y política. Todavía existen los restos de un palacio grande así como un teatro al aire libre donde se celebran festivales, actuaciones y competiciones atléticas. En el siglo IV a.C. Pella se convierte en la capital Macedonia y el hogar del rey Filipo II. Aquí es donde crece Alejandro Magno. Lleva una vida de príncipe pero no es un niño rico mimado ni mucho menos. Su ambición y su curiosidad por el mundo son ilimitadas. Alejandro es un chico de una gran inteligencia. Su autor favorito es Homero y duerme con una copia de los poemas de Homero al lado de la cama. En Pella asiste a la escuela reservada a los hijos de la nobleza macedonia. En esa academia recibe un entrenamiento académico, atlético y militar. pero a los trece años sucede algo que convence a Filipo de que la inteligencia de su hijo solo se ve superada por su valor. Hubo un día en el que Filoneico de Tesalia llevó a Filipo un caballo llamado Bucéfalo que ofreció venderle por trece talentos. El rey y sus amigos bajaron a la llanura a presenciar las pruebas del caballo y llegaron a la conclusión de que era salvaje e incontrolable. Filipo ordenó que se lo llevaran pero Alejandro que estaba cerca comentó se van a perder un gran caballo y solo porque no saben controlarlo ni se atreven a intentarlo. Alejandro se acercó a Bucéfalo lo sujetó por la brida y lo colocó en dirección al sol porque había notado que el caballo se asustaba de su sombra. Alejandro montó el caballo y lo puso al trote con su voz y un gesto del pie. Filipo y sus amigos contuvieron el aliento temerosos hasta que vieron a Alejandro regresar triunfante. Su padre nos dicen llegó a llorar de alegría. Cuando Alejandro desmontó lo besó y le dijo hijo mío tendrás que encontrar un reino lo bastante grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti. Realidad o ficción la leyenda dice que Bucéfalo se convirtió en el caballo predilecto de Alejandro un caballo que montó en la batalla en años posteriores. El rey Filipo está tan impresionado con su hijo que decide que los profesores de la corte de Macedonia no pueden ofrecerle el desafío intelectual que merece y le busca un tutor nuevo. Un hombre que ha pasado la historia como uno de los pensadores más influyentes del mundo Aristóteles. Filipo también proporciona a su hijo un entorno mágico en el que aprender. Este es el recinto de las ninfas en Mieza parte de los jardines legendarios de Midas. Estos arroyos grutas y senderos en sombra se consideraban sagrados para las ninfas diosas mitológicas que eran espíritus de la naturaleza. Según Plutarco Alejandro solía decir que su padre Filipo le había dado el don de la vida pero Aristóteles le había enseñado a vivir bien. El adolescente Alejandro recorría todos los días este sendero hasta la cueva donde enseñaba Aristóteles. Aristóteles fue una de las mentes más preclaras que hayan existido jamás. Un filósofo cuyas enseñanzas comprendían ética, política, música, medicina, embriología, astronomía, botánica, magnética, óptica, historia, zoología, retórica, poesía y lo más importante curiosidad. Él enseña a Alejandro a no dar nada por sabido. Cada situación es diferente. A organizar, analizar los hechos antes de sacar conclusiones. Añadamos eso a la espontaneidad natural de Alejandro y tendremos la receta del genio. Es en esa época cuando Alejandro pasa de la adolescencia a la edad adulta cuando conoce a Efestión, hijo de un noble macedonio. Efestión se convertirá en su mejor amigo y muchos creen que también en un compañero íntimo. Cuando Alejandro llega a la adolescencia, tanto a Filipo como a Olimpias les preocupa que se convierta en lo que los griegos llaman un guines, un homosexual afeminado. Y para enderezarlo, a los dos les ocurre importar chicas alegres, de buena apariencia, que le enseñen lo que tiene que hacer. Y eso suscita la cuestión de qué hacer si eres un joven ligeramente afeminado con un padre dominante, macho, super viril, un hombre de barba grande y un militar victorioso. y uno se pregunta si la devoción y la amistad de por vida que tuvo con efestión no sería porque éste era la única persona con la que podía relajarse y ser él mismo. lo que de verdad motivaba a Alejandro y creo que todos los que quieran estudiarlo tienen que darse cuenta es que le gustaban los problemas relacionados con reunir un gran ejército y utilizarlo para conseguir objetivos estratégicos. Eso era lo que lo motivaba. De un modo brutal podríamos decir que lo que de verdad le excitaba era matar a otros ejércitos y que eso le producía mucho más placer que el sexo. Muchos creen que la filosofía de Aristóteles el instinto de guerrero de Filipo y la pasión de Olimpias por la mitología se combinaron para crear un ser humano extraordinario Alejandro. Pronto tendría su primera ocasión de probarse a sí mismo en el campo de batalla pero también se ganaría un enemigo su propio padre. 340 a.C. El rey Filipo II de Macedonia padre de Alejandro de 16 años está en guerra. Su objetivo el control de Grecia. La falange de Macedonia es el instrumento de guerra más poderoso de Filipo. Soldados muy entrenados que transportan lanzas o sarisas y avanzan en formación cerrada creando una enorme máquina de guerra en movimiento que es prácticamente imparable. Filipo adaptó la formación a partir de la falange griega tradicional. La diferencia principal con la falange de Filipo es que la armadura corporal individual del soldado de infantería es menor pero eso lo compensa el hecho de que el soldado transporta una lanza la lanza mide entre 4 metros y medio y 5 metros y lleva un contrapeso en el extremo más cercano al soldado que permite que el fulcro se mueva hacia atrás y se levante el extremo de la lanza por supuesto si los soldados llevan lanzas de entre 4 metros y medio y 5 metros de longitud hay que entrenarlos muy bien para que puedan moverse con ellas si te enfrentas a una falange macedonia luchas contra un frente formado por miles de esas lanzas tienes ante ti un erizo gigante de acero letal que avanza contra ti y tú no puedes atacar con tu espada mucho más corta por eso siempre que la falange mantuviera su posición podía cruzar cualquier resistencia cosa que hacía cuando Alejandro cumple 16 años Filipo controla la mayor parte de Grecia pero cuando llegan las noticias de sus victorias Alejandro no se muestra orgulloso cuando se enteraba de que Filipo había capturado una ciudad famosa o alcanzado una victoria abrumadora Alejandro no demostraba ningún placer sino que comentaba a sus amigos mi padre se me adelantará en todo y no quedará nada grande o espectacular que yo pueda enseñarle al mundo él no deseaba él no deseaba heredar un reino que le ofreciera riqueza lujos y placeres de los sentidos prefería una vida de lucha de guerras de ambición sin límites el año 339 a.C. Alejandro pasa mucho tiempo en la antigua capital macedonia de Aigai estudiando los informes sobre las hazañas de su padre es evidente para muchos que cada vez está más deseoso de entrar en combate y que un día él liderará sus propias conquistas en una ocasión en que Filipo está fuera de Aigai llegan unos embajadores de Persia lo recibe Alejandro en lugar de su padre y los desnumbra con su inteligencia su madurez y sus conocimientos políticos se marchan convencidos de que la celebrada astucia de Filipo no es nada comparada con el espíritu aventurero y las ambiciones peligrosas de su hijo pero Filipo también sigue teniendo ambiciones la de controlar Grecia y los dos enemigos más poderosos que se interponen en su camino son los ejércitos de Tebas y Atenas hay un grupo de soldados en particular que tiene una reputación de ferocidad la banda sagrada de Tebas está formada por 150 parejas de amantes masculinos que comen juntos duermen juntos y combaten juntos sin retroceder nunca luchando siempre hasta la muerte para que el desafío sea aún mayor los Tebanos y los Atenienses cuentan con armas soldados y dinero de Persia considerada la nación más poderosa del mundo el rey persa sabe que si Filipo completa su conquista de Grecia pondrá a Persia en su punto de mira el motivo de Filipo es la venganza por los años que lleva Persia interfiriendo en los asuntos políticos de Grecia y Macedonia a los gobernantes persas les gustaría ver la ambición de Filipo destruida por las tropas de Tebas y Atenas el enfrentamiento se producirá en un lugar llamado Queronea en la Grecia central hoy es un mar vasto de campos de algodón la derrota de Filipo significaría el final de sus conquistas la victoria lo impulsaría a mover su ejército hacia Asia el día en el que tiene lugar la batalla de Queronea llega en agosto del año 338 antes de Cristo Alejandro tiene 18 años Filipo decide que ya es hora de que su hijo se convierta en comandante macedonio le da el mando de la caballería una fuerza de 2000 jinetes que siempre juegan un papel estratégico clave en las batallas de Filipo atacando al enemigo desde el flanco el historiador Diodoro empieza su relato de la vida de Alejandro en la batalla de Queronea al amanecer se despliegan los ejércitos y el rey coloca a su hijo Alejandro joven en años pero famoso por su valor y su rapidez de actuación en uno de los flancos al lado de los generales más experimentados mientras él manda el otro flanco al frente de sus hombres armados con lanzas se colocan unidades individuales donde lo requiere la ocasión al otro lado divididos en línea según sus nacionalidades los atenienses están al mando de un flanco y los tebanos del otro estoy en el lugar de la batalla de Queronea el rey Filipo empieza la batalla lanzando hacia adelante su falange macedonia atacan el flanco izquierdo ateniense de pronto reciben la señal de retirada y cuando una falange de infantería retrocede mantener la formación es un logro casi imposible que solo se consigue porque estamos hablando de la mejor tropa de infantería del mundo los atenienses y sus aliados avanzan por el campo de batalla hacia los macedonios en aparente retirada pero los tebanos que son tropas más disciplinadas se quedan donde están lo cual resulta ser un error porque entre los tebanos y sus aliados se abre un hueco y Alejandro lo ve está esperando con la caballería y cuando ve el hueco se lanza a la carga lo atraviesa rodea a los tebanos y puede atacar a los aliados por el lateral al mismo tiempo la falange macedonia deja de retroceder y empieza a avanzar se lanzan sobre los atenienses como una apisonadora dos mil de ellos se rinden los tebanos no tienen tanta suerte alejandro y sus hombres los tienen rodeados por completo y muere prácticamente hasta el último hombre tras la sangrienta batalla en agosto del año 338 a.C. los campos de Queronea quedan cubiertos de cuerpos Filipo logra con ayuda de su hijo su objetivo de controlar Grecia la banda sagrada de Tebano son enterrados aquí bajo esta estatua de un león los muertos atenienses son cremados la batalla de Querona logró dos cosas a nivel personal demostró que Alejandro era un comandante eficaz y valiente de lo que seguramente era la mejor fuerza de caballería que ha visto nunca el mundo políticamente estableció el control de Filipo sobre Atenas y la mayoría de las ciudades estado griegas podía permitirse ser generoso ofreció la paz y liberar a los prisioneros y sus condiciones fueron aceptadas Alejandro fue enviado a Atenas con una guardia de honor para llevar las cenizas de los atenienses muertos pero la relación entre el padre y el hijo estaba a punto de cambiar nunca más le encomendaría a Filipo una misión tan importante la batalla de Queronea pudo haber sido el comienzo de una dinastía macedonia padre-hijo pero el futuro guardaba un destino muy distinto un destino donde no habría un respeto mutuo entre Filipo y Alejandro sino odio y desconfianza en el otoño del 338 antes de Cristo el rey Filipo de Macedonia controla casi toda Grecia una victoria decisiva en Queronea en la que Alejandro juega un papel importante en la derrota de los atenienses inspira un gran respeto en las tropas macedonias por un nuevo liderazgo padre-hijo a los 18 años Alejandro ha demostrado ya ser un digno sucesor del trono de su padre y naturalmente asume que un día será el dueño de este palacio de Aigai pero una serie de acontecimientos cambia esas expectativas acontecimientos provocados no por la guerra sino por el amor a los pocos meses de su victoria en Queronea Filipo decide tomar otra esposa Cleopatra de 20 años y de una importante familia macedonia acepta casarse con él creo que lo que ocurrió fue que un hombre de edad ya madura encontró una mujer joven con la que podía establecer una alianza de matrimonio con una familia importante macedonia y decidió hacerlo se trata de un hombre que tiene casi 50 años y se casa con una mujer 30 años más joven que él dejaré que saquen ustedes sus conclusiones independientemente de su motivación la decisión de Filipo de casarse con Cleopatra provoca una pelea importante con Alejandro y su madre entre Olimpias si Cleopatra que es macedonia da a luz un hijo varón éste ocupará el lugar de Alejandro como heredero legítimo al trono de Filipo ya que la madre de Alejandro es de Épiro que no es parte de Macedonia a Alejandro que se ha criado con la iliada y las alabanzas de sus tutores que lo llamaban el segundo Aquiles le gusta ese papel por otra parte está Papaito que tiene prioridad en ese puesto y ahora Papaito se ha vuelto a casar y quiere engendrar hijos en Cleopatra la creciente tensión entre miembros de la familia alcanza su punto cumbre la noche de la boda de la pareja en el otoño del 338 antes de Cristo los macedonios eran famosos por sus fiestas alcohólicas muchas de ellas tenían lugar aquí en el palacio después de la boda de Filipo y Cleopatra tiene lugar el tradicional banquete macedonio en el que todos los hombres se emborrachan Atalo tío de la novia hace un brindis en el que ruega a los dioses que bendigan la unión con un heredero legítimo al trono Alejandro enfureció grita ¿y yo qué soy? ¿un bastardo? y le arroja su vaso de vino a Atalo Filipo se levanta desenvaina la espada y cruza la habitación hacia su hijo pero está tan borracho que tropieza y se cae Alejandro Alejandro se burla de su padre y dice este es el hombre que quiere cruzar de Europa a Asia y ni siquiera puede cruzar de una mesa a otra ese incidente destruye la relación padre-hijo que se había formado a lo largo de 18 años destruye el potencial para una colaboración militar que es a menudo la base en la que se fundan dinastías familiares después del escándalo del banquete de bodas Alejandro y su madre Olimpias parten al exilio pero Filipo no tarda en darse cuenta de que el estado necesita un heredero al trono reconocido y él necesita un buen comandante convence a Alejandro para que vuelva a casa pero Olimpias no regresa a pesar de la reconciliación no hay garantías de que Alejandro vaya a ser rey algún día al año de la boda Cleopatra da a luz un hijo si Filipo vive lo suficiente el trono no será para Alejandro sino para su hermano que es macedonio de pura raza aunque la discordia entre Filipo Alejandro y Olimpias dista mucho de haber sido superada Filipo se concentra ahora en su nuevo objetivo con Grecia bajo su control quiere extender su reino por Asia envía una pequeña expedición de tropas a la costa occidental de Asia al mando de su general Parmenio para que estudien los obstáculos y establezcan una cabeza de puente Parmenio era su general más antiguo un hombre muy importante para él era su mano derecha y de toda confianza también era un conspirador político de primer orden y sus mayores ventajas eran primero su fidelidad absoluta a Filipo y segundo su habilidad indudable como general pero antes de emprender su viaje por Asia Filipo decide una vez más consultar a los dioses Filipo envía un emisario de elfos para que pregunte si podrá vencer a Darío el gran rey de Persia la respuesta que recibe es ambigua el toro está engalanado el sacrificio está listo Filipo interpreta eso como que Darío será sacrificado como una víctima en el altar pero el verdadero significado de la profecía resulta ser muy diferente Filipo hace planes enseguida para realizar sacrificios quiere que en las festividades participen tantos griegos como sea posible por lo que organiza competiciones musicales y banquetes espléndidos para sus amigos e invitados está decidido a mostrarse ante Grecia como una persona amable la celebración de Filipo tiene lugar en terrenos del palacio de la antigua capital de Aigay es octubre del año 336 a.C. este es el teatro del palacio real de Aigay aquí se reúnen miles de macedonios con el rey Filipo y con Alejandro para un festival en honor de los dioses es un acontecimiento feliz para todos excepto para un hombre Pausanias un miembro de la guardia real según el historiador antiguo Diodoro Filipo aprecia a Pausanias a causa de su belleza pero cuando el rey se encapricha de otro joven Pausanias reacciona mal acusa al joven de ser un hermafrodita promiscuo Pausanias es castigado por eso lo llenan de vino hasta emborracharlo y cuando está inconsciente lo entregan a los muleros del rey para que abusen de él en una borrachera más tarde se queja ante Filipo de esos abusos pero el rey no actúa contra los responsables Pausanias enfurecido se acerca a Filipo lo apuñala y huye pero cae muerto antes de que pueda escapar Alejandro corre hacia su padre pero es demasiado tarde Filipo muere el 336 a.C. Enseguida surgen teorías de conspiraciones ¿es posible que Olimpias la esposa de Filipo esté mezclada en el asunto para conseguir que su hijo Alejandro herede el trono? ¿Puede ser que el propio Alejandro haya jugado un papel en la planificación del asesinato? Mientras investigan esos temas hay que decidir una cuestión más urgente ¿Aceptará Grecia a Alejandro como rey? Cuando el rey Filipo de Macedonia cae asesinado en el 336 a.C. no hay duda de que uno de sus guardas asesta el golpe mortal pero al igual que en asesinatos más modernos atribuidos asesinos en solitario surgen preguntas sobre si es posible que haya otros mezclados en el complot Surgieron teorías de conspiraciones desde el comienzo sobre todo después de que Pausanias muriera tan convenientemente a manos de antiguos compañeros de clase de Alejandro lo que hacía ya imposible que pudiera hablar las primeras sospechas recayeron sobre Olimpias y a través de ellas sobre Alejandro y la verdad no la sabremos nunca después de una cremación ceremoniosa los huesos de Filipo y sus posesiones más preciadas son colocados en el interior de una cámara funeraria que se cubre con toneladas de tierra según una costumbre antigua cuanto más alto el montículo más importante la persona siglos después los arqueólogos tendrían en cuenta ese dato a la hora de decidir dónde cavar en una zona de Vergina en Grecia no lejos del antiguo palacio real de Aigai aquí es donde enterraron al rey Filipo II cerca de su palacio bajo un montículo de tierra que se conoce como el gran túmulo la tumba permaneció oculta más de 2000 años hasta 1977 cuando la descubrió el arqueólogo griego Manolis Andrónicos 15 años más tarde se construye un magnífico museo en el interior del túmulo el museo de Vergina es una maravilla de arquitectura y diseño modernos aquí se exponen objetos encontrados en varias zumbas esta es la cámara funeraria de Filipo II cuando me enteré del descubrimiento no podía creerlo y como yo muchos arqueólogos no se había descubierto ninguna tumba macedonia a esa escala pero ahí está la fachada está diseñada como un templo una entrada de mármol flanqueada por dos medias columnas o pilastres encima de la entrada hay un friso con una pintura de una cacería real aparece Filipo cazando leones osos y otros animales salvajes en un bosque de macedonia aquí un joven a caballo se apresta a lanzar su arma es el propio Alejandro encontrar la tumba del padre de Alejandro Magno era ya todo un hallazgo pero lo que los arqueólogos no se esperaban lo que nadie había podido imaginar era el asombroso tesoro que encontrarían dentro los huesos de Filipo II estaban en el interior de esta caja de oro macizo dentro de la cámara funeraria estaba también su corona de hojas de oro y su armadura de guerra con petos cascos y escudos inmediatamente después del entierro de su padre Alejandro se enfrenta al desafío más importante de su joven vida probar a los ciudadanos de macedonia que merece ser rey Alejandro Alejandro tenía solo 20 años cuando heredó el reino que en aquel momento estaba plagado de envidias y disputas los consejeros macedonios de Alejandro tenían que se avecinar a una crisis y aconsejaron al joven rey que dejara en paz a los estados griegos y no usara la fuerza contra ellos Alejandro sin embargo optó por lo contrario y decidió que el único modo de asegurar su reino era actuar con audacia y espíritu arrogante estaba seguro de que si cedía aunque solo fuera una fracción de su autoridad todos sus enemigos lo atacarían a la vez en menos de seis meses Alejandro recupera el control de Grecia al mando de su ejército macedonio y se gana el respeto de sus tropas por su decisión y su valentía para horror de Cleopatra que se suicida después Olimpias la madre de Alejandro ordena la ejecución del hijo recién nacido de Filipo dejando al suyo como único heredero posible al trono de Macedonia el rey Alejandro vuelve entonces su atención hacia lo que se convertirá en el objetivo de su vida la conquista de Persia pero antes siguiendo la tradición de su padre decide buscar el consejo del oráculo de Delfos para ver si de verdad está destinado por los dioses a derrotar a Darío y gobernar toda Asia pero a diferencia de Filipo que siempre enviaba un emisario Alejandro va personalmente en noviembre del año 335 a.C. cuando Alejandro llega aquí a Delfos le dicen que ha llegado en la época equivocada en los meses de invierno no se puede consultar al oráculo tendrá que regresar en primavera Alejandro que no acepta fácilmente un no por respuesta va en busca de la sacerdotisa e intenta arrastrarla por la fuerza hasta el templo al fin vencida por su insistencia ella grita eres invencible hijo mío cuando él oye eso declara que no necesita más profecías ya tiene la respuesta que buscaba al igual que con muchas historias que describen a Alejandro en la narración de su visita a Delfos es difícil separar el mito de la realidad pero su deseo apasionado de complacer los dioses y buscar su guía será un tema recurrente en su vida a punto de embarcarse en lo que será un viaje de 12 años puede que Alejandro se considere a sí mismo fruto de un linaje divino o puede que no cuando parte para Asia su madre le dice que a su regreso le revelará un secreto increíble sobre su vida muchos creen que Olimpia se refiere a la cuestión a la que sólo ella puede responder ¿es Alejandro hijo de un dios o es un mero mortal? o es un mero mortal y espero que!... o es un dios